Muy bien, los niños de la institución San Martín de Corres están apoyando en el cuidado del medio ambiente y están participando con la profesora en la recolección de desechos que están tirados en el piso. Bien, están contribuyendo. A ver, muy bien, están recolectando toda la basura que está tirada. Bien. A ver, chicos, un aplauso para ustedes. Hoy día hemos hecho algo que otros para conservar el medio ambiente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver, tú, ¿qué estás haciendo? Para que todo esté limpio, ¿no? Sí. Y para que nuestro mundo no se contamine, ¿no? Muy bien. Gracias, mi amor. ¿Y tú? ¿También? ¿De qué grado son? Tengo la profesora ahí. ¿Qué grado? ¿Segundo? ¿Ya se la ve la mano? Muy bien. Manos a la obra, cuidando y limpiando nuestra institución educativa y también después lavándonos las manos. Ahí vemos a la profesora también contribuyendo en el recojo de la basura. Todo lo que contamina nuestro medio ambiente, hay desechos, desperdicios. Hemos visto que ha habido bolsas plásticas, vitrio. Gracias a la profesora Ingrid por participar en el cuidado de nuestro medio ambiente. Bien. Como hemos visto, es importante el cuidado de nuestro medio ambiente. Todo va a partir de nosotros. Depende cómo cuidemos nuestro planeta Tierra. Y hacer una limpieza general en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la institución donde elaboramos o donde estudiamos. Bueno, prevenir para que la capa de sono no se dañe y nosotros sigamos en este mundo libres de cualquier bacteria o daño que nos pueda ocurrir, de enfermedades. Gracias, profesora.